La respuesta social es algo cada vez más interesante porque los clientes cada vez les importa más, que las empresas se preocupen por el entorno en el que trabajan. Y por lo tanto, al final, si la empresa quiere diferenciarse, pues evita argumentos que permitan ser distinto ante sus clientes. Y la respuesta social, es decir, trabajar por mejorar el entorno en el que te mueves, influye en la percepción que tienen los clientes sobre ti. Y hoy día, entre millones de empresas, especialmente las pymes, porque las grandes sociales son cuatro empresas, pero las pymes, que son el 95% de este país, que son millones de empresas las que existen, necesitan argumentos para diferenciarse. Y la respuesta social es uno de los argumentos más importantes que permiten a las empresas diferenciarse de los demás. Las empresas siguen luchando por la conciliación y saben perfectamente que los temas de conciliación es algo muy importante, especialmente para reducir el absentismo. Ya sabemos que el absentismo se ha reducido automáticamente con la crisis, pero no es suficiente porque hay una serie de necesidades vitales que tienen hoy las familias en su casa que requieren ser atendidas. Y estas necesidades o son atendidas o se traduce en absentismo. Es ganar más o un puesto mejor. Están buscando un puesto que les permita hacer posible esa conciliación de trabajo-familia. Y cuando una pequeña empresa ofrece este tipo de alternativas, dispone de muchísimos mejores profesionales a precios de mercado, de salarios no superiores. Y esto le permite tener mejores profesionales, le permite luego acometer el mercado con muchísima base eficaz. Al acento de estos programas de conciliación de trabajo-familia, también de los estudiantes de empleo, tenemos que matarnos dos pájaros un tiempo. Uno, reducimos el absentismo, mejoramos la competencia de las empresas, atraemos mejores profesionales para las empresas, pero además les ayudamos a las empresas de más de 50 empleados que tienen la obligación a cumplir con la ley de integración de personas con discapacidad. Bueno, desde ARADES, segundo la discapacidad, es la función más importante que desarrollamos, tanto desde la Fundación ARADES, donde ahí trabajamos en gran parte de los objetivos de la Fundación ARADES en la integración de personas con discapacidad, o ayudar a las empresas a cómo integrarlas en sus pantillas de una forma normal, sin complejos y sin problemas. En la inversa, no es posible integrarlas. Desde la Fundación Diversidad, trabajando por esa no discriminación por ningún tipo de razón, donde la discapacidad es una de las razones también importantes de discriminación, ahí trabajamos muchísimo, como sabes, ahí trabajamos además promovido por la Comisión Europea con la firma del Chate de la Diversidad y uno de los aspectos fundamentales es la integración de personas con discapacidad. Una empresa de trabajo temporal, solamente a personas con discapacidad, para poder hacer que las personas prueben a la gente con discapacidad, elimine los miedos y puedan integrarlos. Y a la vez también la persona con discapacidad pueda probar a esa empresa, ver si realmente el trabajo que hace le gusta y de si es la empresa la que quiere trabajar. La Ares Empleo ETT es una ETT porque jurídicamente tiene que ser una ETT, porque si no, podríamos, digamos, coger una persona y que la apruebe empleadamente. Pero su función no es la de una ETT. La función de una ETT, en general, es flexibilizar las pantillas, aportar flexibilidad en su cadena de producción. Nosotros no. Nosotros, como Ares Empleo ETT, nuestra misión es la integración de personas con discapacidad. Tanto no es flexibilizar, no es integrar personas con discapacidad de forma definitiva, hacer que las empresas las conozcan, que eliminen los miedos, que se integren con tal normalidad. Nosotros, a la Ares Empleo ETT, será una Agencia Privada de Colocación especializada en discapacidad. Y ahora mismo estamos trabajando, precisamente, para lanzar todo el proyecto de Ares Empleo en el mundo de discapacidad. Queremos ser la Agencia Privada de Colocación líder en integrar personas con discapacidad. Queremos trabajar con los organismos públicos, con las comunidades autónomas, para poder ir más allá y dar un paso más. Vamos a aprovechar al máximo todo esto, formando a la gente e integrando las empresas. Como sabemos, este es un servicio también de las empresas de colocación, un servicio gratuito para los trabajadores, evidentemente, como también lo es el servicio de trabajo temporal. Un servicio gratuito, es un servicio más para poder encontrar empleo, para poder integrarse, y donde, bueno, pues esperamos contribuir en esa parte tan especializada, en ese punto de discapacidad y tan compleja. Son los premios a la prevención de riesgos en el campo de discapacidad. Son premios que, en este caso, contamos con el patrocinio y el asesoramiento técnico de la Sociedad de Prevención y del Mutamur, que es una de las principales mutuas de prevención españolas, y por lo tanto, nos merece todo el respeto para que nos ayuden esa parte técnica necesaria para poder evaluar las candidaturas. Son los premios que, esperemos, sean de referencia también, y que esto invite e incite a las empresas a trabajar aún más, no solamente en la integración de personas con discapacidad, sino también en la prevención de riesgos en el campo de las personas con discapacidad. Es un tema importantísimo. Son premios que ya están abiertas las candidaturas, que cualquiera que está haciendo algo en este sentido ya puede enviar sus candidaturas, y que se entregarán también el mismo día que se entregan los premios a la conciliación Trabajo Família de la Fundación Varales, que sea la última quincena de junio. Gracias por ver el video.